Puedo confiar en ti, pues claro, y yo puedo confiar en ti, siempre. Hace ocho años, vosotros dos erais los mejores espías de Citadel. Nos traicionó uno de los nuestros y os borramos la memoria. Te he traído aquí porque necesito tu ayuda. Yo entreno a chavales. Ese es mi chico. Y ahora todos los agentes del mundo os están buscando. Nadia. Perdón, se equivoca de persona. Toda estúpida. Desearás que esté muerta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo. Ha sido Mason Kane. Está muerto. Quien nos traicionó está preparando algo catastrófico. Estábamos juntos. No seas egocéntrico. ¿Nunca? Soy muy hábil haciendo que los agentes de Citadel cambien. Esto es culpa tuya. Mason no puede enterarse. Me dijiste que confiara en ti. ¿Y por qué confiaste en mí? No se puede confiar en mí. Soy espía. Pero me tengo. Aquí no hay nadie más, solo tú y yo. Todo lo que sabes es mentira. Es mentira. Amor no hay nadie más, solo tú y yo. Noonas no pueden enterarse. Pero no hay nadie más, solo yo. Aleend疑 Gracias por ver el video.